Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una sorpresa que os va a encantar. Por fin, después de cuánto tiempo? Dos años, dos y medio, yo diría tres años. Después de tres años ya tenéis nuevas opciones en cuanto a los sabores en las proteínas de DMI, por fin. En este vídeo no solo vamos a ver las nuevas versiones en cuanto a los sabores, sino que también quiero aprovechar para resolver todas esas dudas que me transmitís a diario por privado en cuanto a este producto, sobre todo para vosotros, para los nuevos suscriptores, los nuevos que os vais iniciando en este mundillo. Bien, dudas, ¿qué os digo siempre? WhatsApp o Telegram, como en casa, confianza máxima, de verdad. No sabéis lo que me aburre empezar las entradas de los vídeos. No lo sabéis, os lo digo en serio. Se me seca hasta la garganta, pero lo seguiré haciendo por vosotros, por los nuevos. De verdad, que no os dé vergüenza. Cualquier duda, WhatsApp o Telegram. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, picas. Se abrirá un desplegable. Y ahí, en esta ocasión, no os voy a dejar un enlace, sino que os voy a dejar dos enlaces. En el primero, lo dejaré así, bien clarito, para que no haya confusiones. Pon el emotico de la mano hacia abajo y os pondré proteína aislada. Y el enlace de abajo, picas, boom. Directo a la tienda virtual. No solo para que realicéis las compras. Ahí en la tienda virtual es lo mismo que estar aquí en la tienda física, ya lo sabéis. No solo para que realicéis las compras, recalco. Si no, para que os vayáis al menú de descripción, piquéis, se abrirá un desplegable y ahí os dejaré información adicional, como siempre os digo, a la que nos ofrece la marca. Os vais al menú de descripción y ahí, bueno, os empapáis de todo eso que os deje. Que os resultará muy interesante. Y ya que estáis dentro de la tienda virtual, ¿qué os digo siempre? Os animo a que os registréis. Es gratuito. No tardáis nada y así estaréis al día de todas las novedades, ofertas, promociones. Estaréis al día de todo. Sabéis que no os lo digo para venderos nada, sino para que estéis al día y que cada vez que aparece una oferta que no os la perdáis. Aunque ya sabéis que donde más activo suelo está, siempre y cuando el tiempo me lo permita, es en las historias de WhatsApp e Instagram. Ya lo sabéis. Ahí os voy comentando a diario, pues estoy probando esto, lo otro, tal. Aprovechad que este pre-entreno viene con camiseta. Tenéis esta oferta de no sé cuál. Un 2x1 y no sé cuánto. Cada vez que tengo un hueco, ahí os lo voy publicando. Por eso siempre os animo a que le echéis un vistazo también a las historias de WhatsApp e Instagram. ¿De acuerdo? Para que no os perdáis nada. Bien, vamos a por estos nuevos sabores. Vamos a comenzar por ver los nuevos sabores en el aislado de suero. Vamos a recapitular un poco, sobre todo para los nuevos. Hablamos de una proteína de suero de leche. Aislada. En esta versión. Ahora vamos a ver la otra. Formato de 2 kilos. Cuando piques en el enlace solo te va a dejar, perdón, elegir la versión de 2 kilos. También tenéis la versión de 1 kilo en otro apartado en la tienda. Pero, ¿por qué os he puesto el enlace a la versión de 2 kilos? Porque tenéis la oferta disponible de momento con un regalo, bien sea de un Omega 3 de 20 cápsulas, bien sea un CLA, un ácido linoleico conjugado. Es el de cortesía, no es el grande, obviamente. O bien un Omega 3, 6, 9. Sabéis que en otras ocasiones tenéis también vitamina C y Daily Bits, el multivitamínico mineral de la May. Y al momento no lo hay. Pero bueno, a lo largo del año ya sabéis que hay semanas en las que están estas opciones, hay otras, tal. Bueno, digamos que os lo he dejado más sencillo para que piques en el enlace y directamente te vayas a la de la oferta. Bien, como os decía, para los nuevos, proteína de suero de leche aislada, bien, formato de 2 kilos, nuevos sabores, sabor banana y este quizás sea un poco más interesante para los golosos, sabor Kinder Bueno. Le han puesto chocolate candy, pero bueno, esto de los nombres ya sabéis que es por el tema de que tienen los nombres cogidos, tienen las patentes, los tienen registrados, en fin, o tienes que pagarles a ellos o tal, entonces le pones chocolate Manolito y ya está. Pero bueno, para que me entendáis, Kinder Bueno, en cristiano. A ver, en cuanto al sabor banana y el resto de sabores, quiero aprovechar este vídeo para comentar unos cuantos detalles que sabéis que me gustan mucho. En cuanto a los porcentajes, es decir, por qué un sabor chocolate me ofrece un porcentaje y un sabor, por ejemplo, banana este nuevo me ofrece otro porcentaje. Bien, pues antes de entrar en eso, os voy a también resolver una duda que me comentáis mucho cuando estáis viendo este producto y me preguntáis por privado. ¿Y estos logotipos que salen aquí, qué son? ¿Y qué diferencia hay entre esta proteína y otra? Que estaría mal denominado entre comillas, porque no sería comparable con otro producto que sea solo suero de leche. Esto es un aislado de suero de leche más glutamina quioba, la glutamina japonesa, más probióticos, más enzimas digestivas. ¿De acuerdo? Estos logotipos no son para que haga bonito, sino para que haga referencia a los ingredientes que se le han añadido. Por tanto, cuando la comparamos con cualquier otra, bueno, pues hay que ver que tenga también los mismos ingredientes porque si no, a lo mejor, esta, bueno, normalmente suele ser más económica de cualquiera de las otras, pero si la comparamos con la isoprim de Amix no sería justo porque la isoprim de Amix solo nos ofrece enzimas digestivas, no probióticos ni glutamina. Si la comparamos con la nitro, que esto es muy recurrente, cada vez que os preguntáis, solo nos ofrece probióticos y complejo actinós, pero no enzimas ni glutamina quioba. Por tanto, este sería más completo que cualquiera del resto que hay a día de hoy, pero compararlas como tal con cualquiera de las otras no sería justo. Es un producto más completo, ¿de acuerdo? No decir, es que esta proteína es mejor que la otra. Bueno, vamos a ver, si le quitas el resto de ingredientes a esta y a la otra, pues habría que ver si tenemos misma pureza, la fuente, habría que ver más puntos, ¿de acuerdo? Pero como producto es más completo que cualquiera de los demás. Ahora, en cuanto a la pureza, que esto es lo que quería comentar, si nos vamos a la etiqueta por cada 100 gramos para no tener errores, vais a ver que la versión de banana, la nueva, nos ofrece un 90,1% de pureza en cuanto a proteína. Por tanto, de las proteínas con sabor, yo diría que es la que mayor porcentaje ofrece a día de hoy. Real. Ojo, que esto es a tener en cuenta. Si nos vamos a un sabor chocolate, como vais a ver a continuación, por ejemplo, el nuevo de Kinder Bueno, nos va a ofrecer un 85,9%. Esto es un detalle que a mí me encanta. Realmente es una tontería porque no va a ningún sitio porque cuando te tomas un batido de proteína con un dosificador de 30 o 35 gramos, te va a variar que uno o medio gramo. Por eso, ni te vas a poner más fuerte ni vas a estar más definido o menos ni te va a estropear la definición que tenga un gramo más de carbohidrato o menos porque eso no va a ningún sitio. Sino, como detalle de confianza. Por eso me gusta, porque se molestan en medir cada sabor y en ponerte en la etiqueta exactamente lo que te ofrece. Que a lo mejor para algunos es una tontería, pero bueno, para mí es importante porque, como os digo, me da más confianza. Como veis, cuando nos vamos a un sabor chocolate, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, cuando estuve en la fábrica de HX, en la primera, no en la segunda visita, ya os lo comenté, cuando estábamos allí en la tolva, cuando estás poniendo el suero de leche en la mezcladora con el cacao, con el café, depende del sabor, te varía mucho. Y sobre todo el cacao, si tiene una textura fina, la textura de la proteína te va a quedar más fina, no tiene esa textura aterrosa. ¿De acuerdo? Que ya os lo comenté en su día, pero ya os lo adelanto, que dependiendo del sabor, coges un sabor de una misma proteína o de otro y te varía bastante la textura. Lo ideal es irse a una neutra para verla. ¿De acuerdo? Si tú coges un sabor neutro que DMI de momento no nos ofrece y espero que no tardando mucho, sí que lo ofrezca porque es muy interesante, una neutra siempre es más pura, por lógica aplastante, no hay aroma, no hay saborizante, no hay nada, por tanto, ya está. Sé que a muchos no os gusta y que queréis sabor y que esté bueno, entonces, para gusto los colores. Bien, como veis, un sabor chocolate siempre nos va a ofrecer menos porcentaje de pureza por este motivo, es decir, si tú tienes que añadirle más cacao, más aroma, más saborizante, pues el porcentaje va a disminuir y ya está, es así de sencillo. Bien, este es el porcentaje que nos ofrece sabor banana y el sabor Kinder Bueno. Ahora, el resto, para los nuevos, aunque ya los veteranos los conocéis, sabor vainilla oblea, por ejemplo, nos vamos a un 90, que también está dentro de los más altos. Ahora, si nos vamos a la versión de galleta negra, aquí vais a ver cómo baja un poquito porque ya, bueno, galleta negra, Oreo, para entendernos, os voy traduciendo. Nos vamos a un 89%, como veis, va variando. El sabor chocolate blanco, pues nos va a pasar un poco lo mismo. Nos va a subir y va a disminuir. Mira, el chocolate blanco nos ofrece un 90, por ejemplo, como la de vainilla también. El sabor fresa con chocolate blanco, palabras textuales vuestras, no vuelvo a cambiar el sabor en la vida, todo el que la probáis, no son mías, ya sabéis que en cuanto a los sabores yo os digo lo mismo, quizá lo que a mí me guste, a ti no, por eso cada vez que me decís cuál está buena, cuál cojo, nunca os recomiendo porque es algo sumamente personal. Pero esta, de fresa con chocolate blanco, como he dicho antes, palabras textuales vuestras, no vuelvo a cambiar de sabor. Es de los más conseguidos. 89,4. A ver si quiero acercar la cámara. Bueno, si no, en la web las tenéis todas. Como veis, va variando. No es mucho porque 89,4 a 90, ya me contaréis. Pero son detalles que a mí me gustan, personalmente. Chocolate con leche, 84,4. ¿Veis a lo que me refería? Perdón. Si hay que añadirle más cantidad de cacao, más aromas, más saborizantes, pues, lógicamente, el porcentaje va a bajar. Y luego la textura va a ser un poco distinta. Si se le añade menos chocolate o la coges neutra, vas a ver como es mucho más más terrosa. Siempre y cuando hablemos de calidad, ya me entendéis, que no sean de estas bastardillas. Bien. Esto, en cuanto al aislado. Ya os he comentado la oferta, os he dejado el enlace. Esto en las versiones dos kilos. En la versión de un kilo de momento no las hay. Espero que no tardando mucho las tengáis disponibles, pero no os puedo garantizar al 100% que las fabriquen. Ahora, en cuanto a las monodosis de proteína de cortesía, que sé que me lo vais a preguntar. De momento no hay disponibles. Estoy peleando no sabéis cuánto por tenerlas y que las tengáis disponibles y enviarlas gratis, por supuesto. Cada vez que hagáis un pedido, si las hay, os van a llegar. Ya sabéis que aquí se os trata a todos igual. Bien, te gastes 30 euros o te gastes 500. Aquí sois todos iguales. Entonces, si hay, os van a llegar a cada uno para que las vayáis probando y demás. Y si no hay, pues no hay para nadie. Bien, ahora vamos con la otra versión concentrada, que estaría mal denominado. Ya aprovecho y os explico. No me enrollo, lo prometo. Que me lo vais a preguntar. Versión aislada de suero, la ISO, para entendernos, la AWAY, para entendernos. Aislado y concentrado. Pero es que esta no es concentrada. Esto es mitad concentrado y mitad aislado. Es decir, es el mismo producto pero con un 50% de concentrado, más o menos. Como veis, también, glutamina quioba añadida, probióticos y enzimas digestivas. También formato de 2 kilos. Os dejaré el enlace debajo del del aislado. Mitad concentrado, mitad aislado. Aquí, nos vamos a un 77,9%. Veis, da un poquito menos de porcentaje de pureza y también la digestión es más lenta. Te se hace un poco más porque está más tiempo haciendo la digestión. Por tanto, bueno, pues ya la conocéis. De momento, en la concentrada, para entendernos, la esencia, solo hay esta novedad, solo el sabor banana. Entiendo que el sabor kinder bueno también estará disponible en breve y también en formato de un kilo. Entiendo que se irán desarrollando más sabores y antes de despedirme ya, por si me lo preguntáis, de seguro me lo vais a preguntar. Masive, Masive tiene ya el sabor vainilla, por fin. Bueno, pues todavía no está. Sé que en breve estará hasta en el horno ahí, pero tampoco quiero adelantaros mucho, no sé a que al final no os haga. Sé que se está trabajando en él, pero bueno, el día que esté disponible ya os lo comentaré. Y espero que haya algún sabor más porque ya sabéis que a mí chocolate me encanta, pero el de vainilla no es mi máximo colega. Lo dicho, ya me despido, no me enrollo más. Dudas, Whatsapp o Telegram. En la descripción del vídeo ahí picáis y directos a la tienda virtual. Ahí podéis realizar las compras o echarle un vistazo a lo que necesitéis. Hasta la próxima. Ya me vais comentando, por cierto, que os han parecido los nuevos sabores. El sabor Kinder Bueno y el sabor Banana. A ver si os han gustado. Hasta la próxima.